Los días 5, 6 y 7 de agosto en el Coliseo Parque San Andrés de Engativá se desarrolló el Abierto Nacional de Tenis de Mesa. Deportistas locales, regionales y extranjeros participaron de este evento que deleitó a los presentes. Nosotros quisimos darle la oportunidad a todas las personas que participaron en el evento de jugar con estos deportistas que son diferentes a los demás, que tienen un nivel muy alto y por eso variamos el sistema. Permitimos que fuera totalmente abierto desde niños que podrán ver de 9, 10 añitos hasta personas adultos mayores compitiendo con estos de gran nivel. Entonces, eso que permitió sectorizar. Entonces, cada grupo está conformado por 6 deportistas, los dos primeros en primera categoría, en la clasificación, tercero y cuarto en segunda categoría, quinto y sexto en tercera categoría. Los podios en cada una de las categorías tuvieron representantes bogotanos, lo que ratifica el buen nivel y trabajo que se está realizando desde la liga. Deportistas paralímpicos también tuvieron la oportunidad de competir. Tenemos dentro de los competidores participantes deportista que fue a Tokio 2020 y que estaba proyectándose a París 2024. Tenemos campeones panamericanos, campeones suramericanos en el deporte paralímpico, recientemente en Cancún quedaron campeones, subcampeones, multimedallistas, ganamos el evento en la general. En total fueron cerca de 80 competidores los que hicieron parte de este abierto, que sirvió para muchos como preparatorio para lo que será el campeonato nacional de Bogotá del 12 al 18 de septiembre en las categorías sub-15 y sub-21.